¡Hey! ¿Qué más gente de YouTube? ¡Bien! ¡Ok! Yo soy un nuevo episodio de un nuevo video de Minecraft Y estamos en... ¿En qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no estamos en iPixel? ¿Por qué no estamos en iPixel? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos aquí en Bad Lion En Bad Lion porque pues... Básicamente, en el video anterior, en la descripción del video anterior yo había dejado... Un anuncio, si se puede decir así, un anuncio, en el cual decía que yo iba a jugar o Wildo HC o... O SG, ¿sí? Cualquiera de los dos estaba bien Así que me decidí por jugar ambos, pero para no hacerlo aburrido, ¿sí? Quería hacerlo, pero con lag O sea, ¿cómo con lag? Podría decirse que... Voy a utilizar los shaders, ¿sí? Les voy a mostrar los mejores shader packs que tengo Que a su vez van a producir lag, pero no de computador, sino de internet, ¿vale? A mí no me producen lag de computador, pero sí de internet Lo que voy a hacer es que van a consumir ancho de mi banda, parte de ancho de mi banda No entiendo cómo, no tiene lógica, la verdad no tiene lógica Pero va a pasar así Y voy a ir con delay, ¿sí? Entonces el reto básicamente va a ser intentar ganar la máxima posible Testeando diferentes shader packs, ¿vale? Entonces, dicho esto, vámonos a arena PVP Y nos vamos a venir a S1 Al oeste de Estados Unidos Mira qué rápido viajamos Y vamos a hacer la primera De un ranked SG porque en ranked no he encontrado a nadie Estoy warming up, eso significa que recién llegué No he practicado nada No he practicado nada Y la idea es venir lo más nube imposible Para poder petar a... Bueno, para poder petar a nosotros Porque petar a alguien va a ser muy complicado Entonces, va a ver si puedo... Es que lo he dicho, lo he dicho Se prende un llama solo Muy bien Aunque esté con lag, no entiendo Yo me pregunto Mira, estoy a medio corazón Yo me pregunto cuánta vida tiene él ¿What? ¿What? Bueno, pues... Me voy con lag Me voy con lag Quito el fase render Vamos a empezar con el cel36 Básicamente cel significa que le va a dar a todos los bordes De todos los bloques de bla 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 Un bordeado negro Aquí se puede ver el bordeado negro ¿Sí? Básicamente es eso Entonces, vamos otra vez en SG Me tiene motion blur Motion blur significa movimiento de cámara O sea, va a ver todo borroso Básicamente mismo Ahí se puede notar ¿Dónde está? Ahí está A la pequeña No sé si soy yo O si es el servidor O qué es Porque ese jugador está... ¿Ven eso? ¿Ven eso? ¿Ven eso? ¿Ven eso? O si tiene el SKB Ni el más HP No, como dije Yo era el de lag Sí, yo era el de lag Muy bien Vamos a buscar el Chocapic Versión 6.2 Oh, eso se ve diferente Hay varios Shatterpacks que yo no he usado Así que muy probablemente me lleve sorpresas aquí A ver, estamos contra... 3U3 Lo dicho A ver, tendrían ya más pequeño Vale, no pasa nada Otra cosa que hay que aclarar Es que hay unos de los clics que yo tengo Que no me funcionan Así de sencillo Entonces, hay veces que sí cliquea Y hay veces que no Y la flipa A ver, vamos con los CUDA Versión 4.1 A ver Muy bien Esto se ve un poquito más smooth Se ve un poquito más Estamos contra Contra, contra, contra Bueno El pato este Vení, 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 vení A ver No me gusta menos Ahí estamos Ahí estamos Ahí, lamelas Lamelas Uy, que suertudo No me jodas Vení para CUDA Vení para CUDA Que yo soy bastante easy Me puedo espetar en segundos A ver, vení Vení, que soy easy Carajo Muy bien Se echó una GAP Yo también me he hecho una GAP Why not Lol, what the fuck A ver, este pato Muy bien 5.0 Vale No fue tan poco como yo creí Pero no fue tanto como también Llegué a creer, ¿no? Muy bien Avanzamos con los Seusshader Esto fue una beta que salió Hace millones de años No, mentiras Salió antes de la 10.1 Entonces Este va a ser Un, ¿qué? Este es el mismo Diamond Signal El que tiene el SCB Que saca Double Hits De la nada Y que tiene Sí, sí, sí Tiene el SCB Tiene el SCB Ay, ay, ay Que te hacía un combo Happy Feet Wombo Combo That ain't Falco That ain't Falco Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Where are you at? Where are you at? Where are you at? Oh Oh, oh my God Wombo Combo Joder Se halló un combillo, ¿eh? Ok, ahora sabemos que si era mi lag, ¿no? Muy bien Seuss, versión 10 RC7 Hay un bug porque El nuevo update De mi tarjeta de video Hizo que Algunos de los airbags incluso No cargaran Dijera que hay error O que yo no sé qué ¿Me entiendes? Entonces Básicamente Lo que pasa es que hay algunos Que los carguen correctamente Pero con el mismo performance Performance significa rendimiento Qué pena que yo sea medio bilingüe Medio, medio, medio Entonces, sí Básicamente eso A ver si podemos petar este jugador Rápidamente Apago esto Y Creo que te has tomado la gap Si no estoy mal Si te tomaste la gap ¿Vieron eso? O sea, me la estaba tomando Y What the fuck Vení ¡Vení! Ay, pero ¿por qué se pasa cagando? A ver Ven, ven Ven, ven Ven que lo único que quiero hacer Es petarte ¿Vale? Ahí está Vamos 9.5 Ala, casito No pasa nada Cámonos de shader pack Aquí estamos Vamos con el Ah, cámonos con el 10.0 Ultra Dove Muy bien SG Y ahí quedamos Aquí está el señor Riven Riven Ranked 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 de Me quedan Solo 9 Ranked Creo que jugué ¿De qué? De build 8 Y como pueden ver Pues hoy perdí un poco de elo Ya había grabado este video Pero no me había cargado Bueno, no me había cargado Sino que lo había grabado mal ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Que me petas ¿Para dónde? Opciones ajustadas De los shaders Eso fue un poco rápido ¿Verdad? Vamos con el 108 Motion Blur Hike También Nos vamos a SG Y ahí quedamos Me rompí la pierna No pasa nada Estamos contra un payaso Uy, 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 uy Tenemos gente pingar aquí Gente pingar Pingar easy Ok Me obligó a tomarme la rap Y de nada Servió porque Igual me petó, ¿no? Pero Muy bien Vamos Cambiamos de shader pack Que nos vamos con el 1.141 SG Nuevamente Un ranked Porque Lo dicho en ranked No sale gente Básicamente no hay gente A ver Ahí estamos A lo menos aquí puedo ver los hits Este jugador te sale Aguando un polín Un polín A ver Ahí estamos Me debes un flechazo, ¿vale? Hasta aquí ya no te lo cobre Ahí estamos Ya te lo cobre Me debes dos hits Me lo vas a seguir Porque a lo mejor Hasta ni te pete Muy bien Medio cora ¡Ay! Bueno No pasa nada 4.5 Al menos lo aprendimos En Yamano Vamos a utilizar ¿No? Estos serían todos los Sharepacks Muy bien Entonces ahora Pasaremos a la parte Entretenida ¿No? Van a verme petar En Builo HC Así de sencillo 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 Van a verme petar Si Si Cré Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vale, esto ya es más acertar a alguien que sea incluso menor o igual, 1200 o a lo mejor puede ser alguien que hace la manipulación que es muy común, que es alguien bueno que se deja petar porque sí, llega a 1200 y luego va a petar a los que tienen muchísimo. Básicamente es eso. Y al petar a alguien que tiene demasiado, pues lo que pasa es que el pobre jugador que trae harde o tanto le sacan 32, 24, cosas así, ¿entiendes? Entonces, mira, por ejemplo, este jugador, ese jugador no es malo, no es alguien de 1200. Ese jugador hasta parece de un poquito más. Y le sacó 10, ¿por qué no? Entonces sí, básicamente es eso. Pero bueno, este video no era para demostrar qué tan crack soy al este porque la verdad es que no soy malo. Yo solo estoy haciendo eso por diversión. Y pues eso, ¿no? Entonces nada, nos vemos en otro video y espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Joder, mi lengua. Y nos vemos en la otra. Adiós. Adiós.